Acá Acá arrancamos con los muchachos Un poco cargado nomás, un poquito ¿Cómo es su nombre compañero? Cristian ¿Cómo es su nombre compañero? ¿El mío? Kevin ¿Y el tuyo señor? Isidoro amigos Bueno vamos a hacer una pesquita al lado del Pueblo Oster No, esto te lo voy a tener que tirar Kevin Así nos vamos, cargados todas las manijas Música 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 ¡Gracias! Llegamos, llegamos, ya conocen el lugar este, Pueblo Oster, miren los pozos que hay, impresionante la profundidad que hay acá, miren, toda zona de 25 metros, el lugar este es privado, allá está la guardería, pero como nosotros tenemos la onda con un amigo de ahí, nos hacen pasar, así que bueno, y allá está también, está hermoso, son todos remanes acá en la orilla, acá es donde se hace aquel patí grande de hace poco, con lombriz, así que bueno, vamos a presentar a los muchachos, y vamos a arrancar a armar todo, este día que hace un frío terrible, acá estamos con la muchachada, acá estamos, vamos a qué pasa, ¿cómo es su canal señor? Tardes Doradas, vayan a seguirlo ahí al señor, acá Kevin, el primo pesca, allá el señor Aventura Urbana, Isidoro, así que bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar, justamente que nos congelemos, porque es un frío terrible, ya armé la primer cañita, la kuma, la armé así, al estilo como pesca valen, nos aguanta el frío, una banda de lombrices, y la arañita esta línea tengo el video armándolo en Instagram ahí me pueden buscar como Nico Reynoso Ramallo está el armado de la línea perfectamente como llevan los nudos y todo eso así que bueno, vamos a cuelir nomás a ver que pasa miren quien apareció acá Jeremy Way ¿cómo anda Valen? ¿todo bien? ¿qué va a pescar? mira como la armaste tanza pura, que normal si, porque la tanza purita siempre me lo perdían le pegaba una clavada al pejerrey así lo saca del agua bueno, acá estamos con el compañero ¿cómo es su nombre? Alexi y acá el señor Tito de las tortas asadas, de los asados los chorizos, de las tortas fritas está ahí uno a Dieguito con el primero no alcanzaste a llegar Diego no dejaste tomar un mate un moncholito un moncholito, mirá semejante moncholito, mira vos mira vos si sale todo así, impresionante bueno, recién llegó Diego y ya sacó el primero bueno, vamos a sacar mi caña pero, está plagado plagado, plagado, plagado moncholito, plagado gente yo creo que esta también tiene uno así que, recién llegamos recién compañero, arrancate arrancí nomás primer tiro, primer pescado moncholito ahí los muchachos sacaron recién otro moncholos yo me puse a tomar unos mates estamos espectacular acá que quilombo que tenemos así que bueno la verdad un lugar hermoso para pescar hermoso esto es como dije en Pueblo Oster pasando la bahía es un lugar que no te dejan pescar pero pudimos conseguir el permiso así que nos dejaron pescar acá saqué acá nos encontramos con Martini y con Christian a ver creo que otro pescado más po, mirá que pastique esa cosa mirá que pastique esa cosa terrible su picante ya salvó la comida hoy ya salvaste la comida mirá jajaja bigotón Diego vamos que arrancamos segundo tiro segundo pescado espectacular paticito salió con un lumbriz lindo bigotón vamos a juntar creo que cinco pescados más o menos seis pescados para una buena fretanca que vamos a hacer en un ratito así que bueno ya vamos uno, dos, tres tres pescados sí, tres pescados la verdad que capaz que se nos da buena pesca capaz que se nos da linda pesca vamos a ver el tripero de pollo no falla ahí sí ¿qué trae? un armado un armado un armado un armado un armado un armado gordo se va a estar flotado de gordo se comió todo chiquito gordo bueno, al agua ese no? obvio mirá la panza está que se flota allá están los muchachos pescando pejarrey o manduy no sé que estarán pescando pero ese lugar está espectacular para la noche y nos vamos y nos vamos con la chacarera adentro porque se habrá hecho la noche para acompañar un avión comiendo unos fimpios comiendo unos fimpios algo trae el perimodil justo estaba por tirar colombric saca rápido mira como se le va a sacar manchalo otro manchalo Terrible el moncholo saco el prío Moncholazo hermano Mira lo que es este moncholo Arranca el primer pescado no? Hermoso la verdad Yo todavia no saque el pescado Es espectacular Si la verdad esta espectacular Aca si es zona de esos bagres Bueno aca llego el señor Charlie Como andan? Asi que bueno Nos pusimos a olvidar gente porque sale todo moncholo A hacer unos pares de tiros Con el péndulo Salió para abajo tambien mira Hay algo que esta fallando en esa caña Asi que bueno los muchachos sacaron moncholo Puro moncholo No no larguala Me devuelvo Lindo poquito saco el señor Mucho viento Mucho viento no vale? Mucho viento por aca Viento al norte Ahí viene Nico Viene? Se engancho Mucho viento No se si se va a escuchar 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 Lindo Mira Nico Arrancamos con todo Arrancamos con todo Arrancamos con todo ahora De mover gente Urgente porque nos dijeron Que nos vayamos por el tema De que perdieron fuego en estos dias Y no se que paso Asi que nos tenemos que ir aca Vamos a ir para el campo de las papas de pasado Estas las 4 de la tarde Vamos a llegar a todas las curadas Asi que bueno nos vemos ya Chau Bueno gente estamos llegando al campo de las papas Nos tuvimos que ir al ultimo momento Porque el de seguridad allá en En pueblo este dijo que no nos podíamos quedar Asi que Acá vamos Acá con el compañero Acá estamos tapados Hasta las manijas Cuando ya se esta lleno el sol Llevamos tarde, tarde, tarde Tarde, tarde Acá es lo que mejor lo vamos a ver Nos vamos a acá el rancho No, 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 sigue, sigue, sigue Pasan los autos no Pasan toda la mierda Esta es la famosa boca del papá Esta es la famosa boca del papá La boca del papá Si Acá es el campo de las papas Acá es los pozos que hay abajo Vean como es el agua Acá nos gusto Asi que vamos a tirarle acá los pozos Acá hay mucho enganche Yo conozco bien el lugar este Hay mucho enganche Pero es una zona donde podemos sacar Algún bicharraco gigante Ven Acá estuve en la otra vuelta con Cristian y Martín Y tirábamos acá y cortábamos Pero que pasa ahora Estamos más cerca digamos El agua estaba acá en la otra vuelta Así que bueno, vamos a intentar acá Vamos a probar Vamos a ver que pasa Si cortamos muchas veces o no cortamos Si cortamos muchas veces o no cortamos Miren, miren lo que es esta imagen Miren, miren esto Terrible imagen Ya tiré la primera Estoy haciendo todo rápido Porque me agarra la noche gente Si no se ve nada Primer tiro con el pudrido A ver que pasa Asi que bueno Vamos a armar la segunda Y ahora vamos a hacer todo Estamos haciendo todo Todo lo más rápido posible Porque se nos hace de noche Se nos hace de noche Y no vamos a ver nada Asi que bueno Vamos a armar la segunda Vero, vero, vero Terrible pescado, boludo Bueno gente Primer tiro ¿No ha ganado a freer? Ya tenemos el primero No sé si será patí o Como el choro Pero parece que tiene el choro Otra hermosa patí ¿Aquí? Ya me quita patí Ya me quita patí Grr Uff U ell Jajajaj Otra hermosa patí Bueno gente No se gane en el agua todavía Los pibes normales Across si Sikh Lindo, que locura Que locura Qué locura Al instante Arrancamos nomás Primer tiro Así que bueno Ahí está el podrido Intacto Intacto Ojalá que saquemos varios de estos Bueno gente De acá lo hice encarnar Con podrido el Perry Mira Que rico Bueno vamos a tirar Vamos a tirar con plomada lisa Vamos a treinar cañita Esta me la dio Al lecho Cañón Así como se lo digo Marina de 3.90 Y bueno Vamos a treinar Vamos a ver que pasa Con el famoso Podre y loco Que le dicen acá a los pibes Ya sacó el primero Bueno gente Al fin me pude sentar Acá estamos con Izzy Un compañero está cansado Así que Se acostó un rato Y Por allá anda el otro compañero Preparando la caña Yo con los nombres muchachos Perdónenme Pero soy un desastre Con los nombres soy un desastre A vos A vos sabés como te decía ¿Cómo era el desastre? Eliseo Eliseo Todos me dicen Eliseo Eliseo amigo Un saludo Con Eliseo tenemos re buena onda Un saludo para ahí Para Eli Que no pudo venir Lo invité Pero no pudo venir No sé dónde Vamos a meter Pero bueno Así que bueno gente Vamos a esperar el pique La verdad que para mí hoy Está en un 90% Que sacamos De un bicharraco lindo Y no sé si uno solo O varios Está espectacular No hay luna Frío de cagarse El podrido espectacular Así que Vamos a ver qué sale Todo listo Vamos a ver qué sale señor ¿Se volvió a clavar? No sé Si es Es una raya Y si no está clavado No 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 saben cómo sacudió No tengo una idea La caña La pata araña abajo Se clava Y el pescado Tiene que ser grande Para sacarla Porque si no la saca Es un plomo de 150 Si gallo se fue No, no, no Se fue Pero le va a volver de vuelta Va a volver de vuelta Porque está comiendo Le va a volver a quitar al tope Ay, no sé No sé Lindo, buen cholo Pero no es lo que vimos picar No, no Hice un pique que la desclavó de una a la pata araña cuando la desclava cuando la desclava a la pata araña es grande pero bueno, buen charlaje este se va al agua hermoso va a ser, pero bueno conmigo siempre se va al agua cuando no se va a comer se va al agua cuando se va a comer se lleva así que bueno voy a ver acá abajo nomás que está en playa y se va ahí quedó y ahí se va así que bueno gente si es grande lo llevamos si es chico lo alargamos así de sencillo pero había tenido un pique impresionante loco impresionante el pique que había tenido mirá la encarnada que hice miren como está sos bueno Perry, sos muy bueno encarnando aprendí el mejor amigo el viejo nomás espectacular gente acá sacamos un cholo a ver si quiere ir al agua ahí está la otra está cortado el pique no tenemos leña para prender fuego por eso no estamos haciendo la comida tengo que hacer un guiso pero parece que no lo vamos a hacer nada lo vamos a hacer mañana así que bueno este chiquitito este bigotón no es tan chiquito pero se va a ir al agua vaya lo que estoy viendo son muchos pescados muertos acá en la orilla son armados son armados no se que son ahora cuando aparezca uno se los muestro bueno vamos a tirar vueltas un re patito normal acá justo me está armando la cucha y el chiquitito y es de gente que no se da ni la idea es un repito pero pique grande del quejado grande es un repito y el pique de quejado grande no es un repito Me lo agarré, no sé si es grande o no, me lo agarré. No sé si lo agarrás. ¿Sí? ¿Con qué está? ¿Con podrido? Sí, bravo, bravo, bravo. No es grande o grande, pero es para ti. Hay que insistir, muchachos. No queda otra. Está levantando vientito, ¿eh? Preguntame. Yo cuando me dijiste me asusté, boludo, vine... Igual lindo, ¿o? Ahí se ve ahí. Ahí están, bravo. Hermoso, boludo. Hermoso. Mirá. Qué hermoso para ti, boludo. Ahora el tema es cómo lo levantamos. ¿Te lo levanto? No. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué lindo para ti, boludo. Qué objeto, me sé que era más grande, eh. ¿Qué? ¿Qué tendrá, un kilito y medio? No, no, no. ¿Va? Pero el pique que hizo, ustedes no la vieron acá. La vi con la ventana que hizo así. Están lo que sigue. Bueno, gente, arrancamos la pesca. Qué hermoso. Justo me está armando la cucha ahí para acomodar todo, para dormir en algún rato y, como siempre, un bigotón golpeando la puerta. Mira cómo está, de pedo. ¿Se ve bien? Sí, espectacular. De pedo está. Hermoso, eh. Así que bueno, este se lo vamos a dejar ahí a toda la gente, que hace el aguante siempre. Seguimos nomás. Bueno, salió el primer bigotón lindo de la noche. Te voy a mostrar los armaditos muertos acá abajo. Qué raro, che. Me llama la atención. Me llama la atención. En la vuelta hubo una mortandad de armados. Pero miren. Miren cómo están. Están muertos, che. Sí. Están medio raros. Pobres bichos, ¿qué tendrán? Este ya está. Ya caducó ese. Pero es raro, gente. Es raro que le pase eso a los armados de vuelta. Más allá hay más todavía. Se ven que están flotando. Así que bueno, la pesca viene floja. Viene saliendo poco pescado. Sale mucho moncholo, por eso no le estamos dando tanta pelota. Pero la verdad que el lugar acá en las papas está muy bueno para pescar. Lo recomiendo 100% el que quiera pescar. Y llegar con el auto y tenga la posibilidad de sacar un patique y venga. Bueno. Vamos a esperarlo nomás. Y quiero agradecer a Redfish nuevamente. Todos los productos que yo uso son todos de Redfish, gente. Así que. Una bolsa de dormir espectacula que venden ellos. La verdad lo recomiendo también 100%. Armando todo. Nuevamente picó, gente. Nuevamente picó. Otro más que se va al agua. Pero no saben la cantidad que saqué de esto y no lo grabé. Pensé que era más grande porque se había enganchado. Digo yo. Así que voy. Agua. Mirá, mirá. Sí, boludo. Ahí está. Bueno. Vamos a seguir encarnando con podrido, gente. Que con eso está saliendo. No le tirá así. No pica. Se levantó humbiendo. Miren. No saben la idea del frío que hace. Impresionante. Acá sigo firme. El muchacho. Uno está durmiendo y el otro está allá. Así que. Por ahora. Medio flojo el muchacho. Pero ya le va a tocar. 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 Yo sé que le va a tocar. Van a sacar uno ahora. Estoy acá dentro del auto. Porque afuera se levantó mucho viento. Los muchachos van cayendo de a uno. Es temprano todavía. Son las 12 de la noche. Muy pero muy poco pescado digamos bueno. Solamente Moncholo sale. Solamente Moncholo. Es impresionante la cantidad que hay loco. Es impresionante. Así que bueno gente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pescar un rato más. Y no sé. Tipo. Tipo de acá una hora más o menos. Si no pasa nada. Y sigue saliendo Moncholo. Me voy acostado a dormir. Porque no está como para cagarse de frío. Está haciendo 2 grados. Así que. Está bravo, bravo, bravo. Así que bueno. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Todos los tengo en contacto. Por acá estamos con otro. Otro. Veinte. Otro pescadillo. Lindo Moncholo. Así que bueno. Este lleva el agua también. Ahora lo firmo como lo devolvemos. Es tiro tras tiro. Así que bueno. Seguimos. Mucha cantidad gente. Mucha cantidad. Vamos a ver. Eso va y le está lleno. Bueno. Buen día gente. Tarde. Me levanté tarde. Son las 9 y media. Anoche. No picó más nada. Así que bueno. Vamos a arrancar el día. Miren los remanzos ahí. No se ve. Pero hay unos remanzos. Los remanzos. Así que bueno. Ya no pude mostrar bien dónde estábamos. Pero bueno. Vamos a arrancar el día. Vamos a hacer unos tiros. Vamos a ver qué pasa. Ahí los muchachos. Por lo que se ve. Están haciendo una picada. Ahí por lo que se ve. Están haciendo una picada. Así que. Son las 9 y media. Tempranito. Bueno. Vamos a arrancar el día. Y vamos a ver. Si podemos sacar algún pescadito. O algún pescadito. Así que bueno. Vamos a arrancar el día nomás. Vamos a arrancar nomás. Ahí. Voy a ir a comer a picadito. Con los pau. Así que bueno. Vamos a hacer el primer tiro. Con poderío de entrada nomás. Y la vamos a dejar. A ver qué pasa. La verdad. Un día espectacular. Se ve que va a haber viento de vuelta. Porque ya se está levantando. Bueno. Vamos a tirar nomás. No bro. Acabas de arrancar amigo. Ah. Pedazo de. Bueno gente. Pedazo de patito. Primer tiro. Primer pescado de la mañana. Vamos a arrancar nomás. Miren qué lindo vivotón. Tiene algo con los pescados este muchacho. Hermoso vivotón. Toda la noche estuve. A las 2 de la noche me fui a dormir. Yo no sé cómo hace. Estamos tirando de las 7 y media de la mañana. Ya la sacaba de levantar. Y mírenlo. Con el tiro. Pero. Enseñame. Tirame la caña. Algo. Mirá lo que es. Te crees. Bueno. Arrancamos la mañana gente. Arrancamos la mañana. Este va ahí dedicado ahí para. Para el lecho. Que me dio la cañita. Así que. Primer pati con la cañita de él. Así que bueno. Arrancamos la mañana. Bueno gente. Salió el primer pescado en el primer tiro. Con podrido. Esto es una técnica. Para encarnarlo. Sin que te botes. Te sucese las manos nunca. La pinza. Te pico. Y listo. Y el tenedor ahí. Con esto nunca te vas a sucesionar las manos. Es así. Mirá como queda ahí. Mirá como queda esto. Nunca te vas a sucesionar las manos. Lo que sí que es la pinza. Si lo sacas luego. El día de mañana. Jeje. Es lindo siempre arrancar la mañana. Con un paticito gente. Es espectacular el arranque de mañana. Así que bueno. Ahora vamos a tomar unos mates. Y estoy tirando un rato la huella. Que veo que está saltando manduía acá en el romanzo. No sé si la ven. Así que bueno. Veremos que sucede con el manduía. Si hay o no hay. Capaz que sí. Hay ojo. Voy a darse el dano. Becaído. No. 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 Nada de leña. Loco. Nada. Así que vamos a tomar unos mates. tranquilo mientras esperamos el pescado nos pueden tomar todos los días volviendo en el horizonte para que nos abran sus puertas y saludar a países hermanos de mi querida Sudamérica Argentina es mi país y estas costumbres son nuestras es el árbol genealógico raíces que nos representan somos rectoño prendido de esta madre naturaleza y por más lejos que vayamos aquí, aquí estamos de vuelta defendiendo nuestra escultura con fuerza, con fuerza chamamecera gente, acá nos estamos yendo pasa primo gracias hermano por venir y si, no te quiero concentrar Perry pero gracias también por venir gracias Nico por recibirnos gracias Perry por venir está durmiendo está durmiendo el compañero está muerto gracias por recibirnos Nico así que bueno gente la verdad salió todo más que bien sacamos pescado la pasamos lindo no nos cagamos tanto frío y nada espero que les haya gustado y nos vemos la próxima así nos vamos hasta la manita chau 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 chau